Cristo murió por los pecados y fue sepultado y resucitó creemos nosotros en Cristo y nos declaramos muertos para el pecado y simbólicamente nos sepultan aquí y simbólicamente al salir estamos dando testimonio de estar unidos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección amén hermanos, gloria a Dios, ya estamos listos, vamos a ver con quien comenzamos María Elena Cedillo Hernández en estos momentos delante de Dios y como ministro de Jesús el Cristo yo te bautizo invocando sobre ti el nombre de Jesús el Cristo en quien tú creíste para el perdón de tus pecados ya creíste en él ya tus pecados fueron perdonados pero ahora por medio del bautismo y simbólicamente te unes con él en su muerte, sepultura y resurrección en este momento yo te bautizo en el nombre de Jesús el Cristo Amén. 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 Este joven que tenemos aquí, usted lo va a encontrar al rato o mañana y va a ver su carita marcada con tatuajes y que no se le ocurra usted de pronto pensar que él no es parte de la familia. esta es una muestra de la grande misericordia y del gran poder de Dios que tiene y que pudiera ser un instrumento especial porque nadie como él puede conocer lo que se batalla como aquel que anda en la drogadicción o los que un día tomamos y vamos a pedirle al Señor que lo use y que los use a los dos pero quiero recordarles esto nunca se vayan por las apariencias es una de las familias más bonitas que yo he visto si de alabar a Dios se trata y de la seriedad así es que hermanos nada más quería decirles eso y que mejor que en este momento Eduardo de la Cruz en estos momentos delante de Dios y como ministro de nuestro Señor Jesús el Cristo yo te bautizo invocando sobre ti su precioso nombre el nombre de Jesús el Cristo porque el día que te predicaron el Evangelio y tú creíste en Él tus pecados fueron perdonados fuiste justificado delante de Dios y Dios te otorgó la vida eterna pero ahora por medio del bautismo simbólicamente te unes con Él en su muerte sepultura y resurrección en estos momentos en estos momentos yo te bautizo invocando sobre ti el nombre de Jesús el Cristo ¡Gracias! 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 Aleluya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amén! Ruth Ashley Pantoja en estos momentos delante de Dios y como ministro de Jesús el Cristo yo te bautizo invocando sobre ti su precioso nombre el nombre de Jesús el Cristo porque un día Tú escuchaste el Evangelio, creíste que Cristo murió y resucitó Ahí tus pecados fueron perdonados Ahora por medio del bautismo y simbólicamente Te unes con Él en su muerte, sepultura y resurrección Que el Señor te guarde en la fe todos los días de tu vida Y que el Espíritu Santo tome control de ella desde ahora y para siempre Yo te bautizo en el nombre de Jesús el Cristo Te guiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo sea el amor Y ayudado de su luz, proseguido en su camino quiero yo Te guiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo sea el amor Y ayudado de su luz, proseguido en su camino quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que le conocí Y de volver a pegarme por morir Te guiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo sea el amor Gloria a Dios Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga